Sin conocerme, tina, tú estás loca Sin conocerme, tina, tú estás loca Del día que me conv exacta en tu pelo Me pido, me pido, me pido Y amo, me疲 a ti Con el robo, me disablo ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hablar de esto, pero hablo de lo que conozco y por eso hablo con esta franqueza de lo que he escuchado y lo que he visto y lo que he vivido en mi corta espacio de tiempo. No, que he vivido en el flamenco, en mi familia y en mi tierra, pero hablo de lo que sé y de lo que he vivido y de lo que he visto y he escuchado. Gracias. 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 Gracias.